El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 2-1 Falta bola ¡Oye! El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi El marcador 0-0, tercer partido entre Baruch y el de Quesos para Jordi 5-5 marcador 5-5 se vuelve loco el pasante 6-5 7-5 7-5 7-5 8-5 8-5 9-5 9-5 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 20 15 15 16 16 16 8-5 Se va a acabar el partido 8-5 arriba vende quesos 10-5 arriba vende quesos 10-5 arriba vende quesos la paya 10-5 arriba vende quesos 10-5 arriba vende quesos 4-5 arriba vende quesos 10-5 arriba vende quesos 10-5 vrij ¡Gracias! Marcador 7-8 Marcador 7-8 Gracias por ver el video.